Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Y valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Y vales mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que pide a la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Y vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para repasar el niño Olvidemos el pasado Y lo que pide a la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre 醍車 Pero siempre En el sentido Que no es tu Y me amas Y me amas Y me amas Y me amas Gracias por ver el video.